Por fin se ha presentado iOS 16, en este vídeo de aquí os enseño a cómo instalarla antes de tiempo pero en este vídeo vamos a ver todas las novedades, en concreto más de 100 así que voy a ir súper rápido porque si no esto se hace bastante tedioso los dispositivos compatibles son estos que estáis viendo en pantalla del iPhone 8 en adelante así que vamos allá con la primera novedad y es que si nos vamos a los ajustes a general aquí en información, si ahora pulsamos en la versión nos saltará esta opción que literalmente podremos ir a la página web de desarrolladores de Apple para ver un poquito más de información también si nos vamos a actualizaciones aquí en general y actualización de software actualizaciones automáticas vamos a tener una nueva opción que se llama instalar configuraciones de seguridad y de archivos de datos del sistema simplemente una opción más para descargar solamente actualizaciones de seguridad de momento tenemos poca información de esto eso sí, por fin tenemos si nos vamos a los ajustes a Wi-Fi aquí en información la contraseña del Wi-Fi que ya vamos a por fin poder copiar una de las novedades principales de iOS 16 es en la pantalla de bloqueo y es que si mantenemos pulsado una vez está desbloqueado vamos a poder personalizar esta pantalla de bloqueo si le damos a personalizar vamos a poder añadir widgets en la parte superior de tiempo, calendario, fecha si después pulsamos sobre la hora vamos a poder cambiar el color incluso la fuente también más abajo podemos añadir widgets pequeños como compilaciones del Apple Watch como podría ser la de tiempo, la batería de nuestros dispositivos, casa, reloj, fitness, calendario, etc. también abajo tenemos unos puntitos de opciones y es que si el fondo de pantalla es 3D vamos a poder activar o desactivar el efecto de profundidad dependiendo del fondo tendremos diferentes opciones además en personalización podremos añadir un efecto de concentración que se activará en esa pantalla bloqueada además si nos vamos al más podremos añadir más fondos de pantalla tenemos diferentes colecciones de fotos, de personas, de emojis, el planeta Tierra, la luna, etc. si elegimos unas personas podemos elegir varias fotos en fotos aleatorias e incluso podremos elegir la frecuencia de cambios de estas fotos de los fondos de pantalla para así tenerlos automáticos en función de la hora, al activarse, etc. además si deslizamos hacia arriba tendremos en la pantalla de bloqueo las notificaciones no hay muchísima dovedad pero si nos vamos a los ajustes tendremos en notificaciones las opciones de mostrar estas notificaciones como grupo, como recuento o también como lista incluso tenemos una nueva especie de notificación que de momento solo está disponible en la aplicación de música que son las notificaciones en live es decir, notificaciones que se van actualizando en directo por ejemplo, podrían ser resultados de fútbol si nos vamos a modo de concentración tenemos nuevas opciones en los ajustes tendremos una que se llama estado de concentración es decir, ahora le compartiremos a otra persona el modo exacto en el que nosotros estamos aquí podemos decirle que lo haga y qué modos activar y cuáles no los ajustes de los diferentes modos de concentración también han cambiado vamos a poder permitir notificaciones de gente y silenciarlos de ciertas personas también igual que de ciertas aplicaciones tendremos ahora por fin filtros de concentración es decir, con este modo podremos decir que se abran ciertas pestañas en Safari que se cierren ciertas cuentas de mail o que en otras opciones como por ejemplo el calendario solo nos muestren ciertos eventos también se puede filtrar dependiendo del modo de concentración y que active el modo de bajo consumo o incluso el modo oscuro o claro del dispositivo pero vámonos a fondos de pantalla porque aquí la interfaz para empezar es diferente como estáis viendo en iOS 15 y en iOS 16 cambian un poquito las cosas porque ahora si pulsamos sobre el fondo de pantalla de inicio o en el otro podremos cambiar los colores y demás también vamos a poder poner un color plano o una foto directamente aquí además si pulsamos sobre este botón vamos a poder difuminar el fondo para que así se vean un poquito mejor las aplicaciones ya no necesitaremos aplicaciones de terceros en privacidad y seguridad tenemos novedades para empezar que se llama privacidad y seguridad y no solo privacidad como antes y si entramos tenemos una nueva opción abajo del todo que se llama modo de desarrollador esto solo estará disponible si tienes la beta para desarrolladores para poder instalar se dice aplicaciones de terceros incluso tendremos una nueva opción ahora si para todos que se llama comprobación de seguridad es decir vamos a poder revocar permisos cambiar contraseñas gestionar accesos y datos compartidos sobre todo para relaciones tóxicas incluso hay una nueva opción donde las aplicaciones necesitarán tu permiso antes de acceder al portapapeles para poder pegar contenido de otra aplicación esto aún no está disponible pero ya lo sabemos con los airpods ojo porque tenemos cosas interesantes si conectamos los airpods en el centro del control ahora nos aparece ahí el icono para que se muestre perfectamente y además los airpods aparecen también en los ajustes una vez entramos también podremos configurar el audio espacial de una manera personalizada esto es algo nuevo de iOS 16 igual que en nuestro teclado en los ajustes en dictado vamos a poder poner la puntuación automática esto es algo que no estaba disponible antes ahora por fin sí también si nos vamos a los ajustes a sonidos y vibraciones vamos a poder respecto al teclado elegir si queremos el sonido y también la vibración o uno o el otro incluso si queremos la vibración en modo silencio y en modo sonido esto podremos personalizarlo ya pero vamos a las fotos porque creo que es interesante porque si mantenemos pulsado en cualquier foto va a copiar mediante inteligencia artificial el objeto y va a separarlo del fondo donde podremos pegarlo en cualquier otro sitio también fotos ahora detecta fotos duplicadas en una nueva carpeta que tendremos en álbumes creo que es bastante exacto y esto es buenísimo otra cosa que me encanta es que la carpeta de oculto requiere de Face ID cosa que también requiere la carpeta o el álbum de eliminado solo podrás acceder si tienen nuestro Face ID además si estamos en fotos podremos copiar las ediciones que hayamos hecho en esa foto para poder pegarlo en otro sitio aún así lo más importante de fotos es iCloud Photo Library que sería lo más destacado es decir vamos a poder sacar fotos directamente y compartirlo con hasta 5 personas desde la cámara incluso tendremos una carpeta ahí aparte también si grabamos un vídeo vamos a poder pararlo y copiar cualquier parte del texto gracias a la actualización de Live Text también esta actualización detecta enlaces y es un poquito más inteligente y si nos vamos a los ajustes aquí en fotos vamos a poder quitar la opción de mostrar contenido destacado quitará algunas opciones de nuestras fotos directamente en el para ti y también en las memorias en el traductor por fin tenemos una cámara como en Google Traductor para así poder sacar una foto y que nos traduzca automáticamente el contenido que está viendo en Safari ahora vamos a poder ir a Google y al pulsar y mantener pulsado sobre una foto vamos a poder copiar ese objeto o directamente consultar y guardarlo para que mi inteligencia artificial sepa que es también vamos a poder compartir un grupo de pestañas cosa que antes no se podía hacer para así colaborar con otras personas o incluso los grupos de pestañas tienen páginas de inicio destacadas que podremos personalizar con una imagen de fondo y también favoritos vamos a poder anclar una pestaña dentro de un grupo de pestañas potenciando esta opción incluso vamos a poder en una web concreta compartir esa web y añadirla a las notas rápidas directamente ahí pulsando sobre un botón por cierto estas notas rápidas vamos a poder utilizarlas mediante este botón de compartir en cualquier otra aplicación por ejemplo en mail si nos vamos a iCloud tenemos novedades por ejemplo en familia tiene una nueva interfaz donde podremos aquí ver diferentes opciones donde si queremos por ejemplo añadir un miembro también vamos a poder con una nueva interfaz incluso crear una cuenta de niños estableciendo ahí su edad qué tipo de permisos le queremos dar etcétera etcétera incluso ahora en familia tenemos una lista de comprobación familiar es decir nos dirán recordatorios de cosas por ejemplo contactos de recuperación necesitamos añadir un miembro a la familia a los datos médicos o simplemente compartir ubicación con otra persona directamente de nuestra familia y otra aplicación que si se renueva es la aplicación de mensajes vamos a poder deshacer mensajes simplemente manteniendo pulsado lo podremos hacer incluso vamos a poder editar los mensajes como estáis viendo también es muy sencillo incluso marcándolos como no leídos que esto antes no estaba disponible igual que también tenemos novedades en su aplicación hermana FaceTime es decir vamos a poder darle al SharePlay y nos va a decir en qué aplicaciones vamos a poder utilizar esta opción incluso podremos darle a más y nos llevará a la App Store también vamos a poder cambiar de un iPhone a otro dispositivo y escoger la llamada así en otro rápidamente y tendremos la opción de activar los subtítulos en vivo en el Spotlight ahora tenemos un nuevo botón podremos seguir deslizando pero aquí aparecerá el botón en vez de los tres puntitos en la pantalla de inicio de buscar además tendremos resultados enriquecidos por ejemplo si buscamos Real Madrid nos aparecerán todos los resultados que ha tenido últimamente incluso la plantilla o cómo va en la clasificación etcétera, etcétera en un futuro podremos incluso decirle que inicie un temporizador encienda un modo de concentración encuentre una canción de Shazam o ejecute cualquier atajo directamente desde aquí ya os digo que de momento no está disponible si nos vamos ahora a atajos un cambio pequeñito en la interfaz antes ponía todos los atajos y ahora nos diferencia entre todos los atajos y nuestros atajos también en dictado ahora es más fácil transicionar entre el dictado y escribir en el teclado ya que están disponibles ambas y como veis ahora no nos tapa todo el teclado y podremos alternarlos fácilmente también es muchísimo más sencillo hablar con el dictado y que directamente nos añada emojis diciéndole escribe el emoji de no sé qué va a añadir ese emoji aunque esto es algo bastante complicado al principio además Siri tiene nuevas mejoras sobre todo en los ajustes en Siri vamos a activar esta opción en los ajustes que se llama enviar mensajes automáticamente es decir no nos va a preguntar finalmente si lo queremos enviar lo va a enviar directamente así como que funciona offline en otras opciones como por ejemplo el control de hogar voicemail y también el intercomunicador si ahora le decimos a Siri en una aplicación random qué puedo hacer aquí te va a decir algunos consejos o algunas cosas para sacarle partido en esa aplicación en concreto además estará disponible en un futuro la opción de colgar es decir durante una llamada en FaceTime o en la aplicación de llamadas vamos a poder colgar diciéndoselo a Siri directamente en cuanto a Memojis tenemos nuevas opciones de configuración de estilos de pelo de accesorios estilos de nariz bueno un montón de ropa nueva etcétera etcétera que podréis investigar así como en cartera una opción destacada nueva de pedidos es decir si hay una tienda que tiene esta opción disponible nos aparecerán aquí los pedidos y cuánto queda para que llegue a nuestra casa también tenemos una nueva opción de Apple Pay Later es decir poder pagar con Apple Pay en cuatro cómodas cuotas sin intereses y además poniendo ahí en qué momento exacto vamos a tener que pagar además Tap2Pay estará disponible este mes para todo el mundo es decir para todos los negocios que quieran admitir esta nueva forma de pago en Mail la aplicación de correo también tenemos novedades interesantes por ejemplo el envío programado de mails directamente manteniendo pulsado en el botón de enviar también tenemos recordatorios de mensajes podamos leerlos más adelante simplemente aquí tenemos que pulsar sobre marcar para más tarde incluso vamos a poder deshacer envíos en los segundos siguientes a los que hemos enviado un mail simplemente pulsamos sobre ese botón y ya estaría en cuanto a cámara tenemos opciones pues muy enfocadas al iPhone 13 y 13 Pro por ejemplo el hecho de desenfocar objetos en primer plano en estos dos dispositivos o incluso la mejora en la calidad del modo cine directamente aplicado al pelo y a las gafas en mapas ahora tenemos novedades como por ejemplo si vas a un sitio vas a poder pulsar sobre las opciones y añadirlo a las guías directamente desde aquí también la opción más recomendada es la de añadir paradas durante el camino algo que en iOS 15 no estaba e incluso la interfaz es algo diferente para evitar ciertas cosas como por ejemplo evitar los peajes incluso saliendo ahora o hay opciones pequeñitas que son diferentes tenemos incluso un botón de compartir cuando ponemos un sitio que antes no estaba en la aplicación de casa si tenemos una nueva interfaz completa tenemos tres pestañas en vez de cuatro y ahora en los ajustes tenemos las opciones de reordenar secciones y editar visualizaciones también nuevas secciones de ambientes sugeridos en los ajustes que podremos establecer desde aquí también la aplicación salud tiene como principal novedad la medicación es decir podremos añadirla directamente el color las fechas incluso usando nuestra cámara vamos a poner añadir ciertos medicamentos esto se irá implementando poco a poco y también añadir recordatorios eso sí en la opción de compartir tenemos una opción para invitar a otras personas a compartir esta opción con nosotros cosa que antes no estaba y por fin la aplicación de fitness está disponible para todos los usuarios que tenga un iPhone no solamente para aquellos que tengan un iPhone y un Apple Watch además Apple en estos meses intentará implementar pasquis que son claves de acceso que directamente reemplazan a las contraseñas con un pétodo de inicio mucho más fácil y seguro mediante nuestro Face ID en notas tenemos varios cambios por ejemplo bloquear contraseña cifrada que ahora podremos aquí en los ajustes establecer una contraseña personalizada antes esto no estaba disponible además ahora aparecen abajo las notas compartidas antes esta opción de notas compartidas tendríamos que intentar buscarlas entre todas las notas también podremos convertir una nota en una carpeta inteligente abajo aquí a la izquierda pero no solo esto sino que también estas puedan utilizar filtros por ejemplo que coincidan con etiquetas por ejemplo menciones que tengan notas fijadas etc etc también el botón de opciones en una nota es diferente al de antes también ahora las notas sobre todo en iCloud están clasificadas por fechas antes pues no estaban clasificadas tendríamos que adivinarla y estaban clasificadas por orden de llegada por decirlo así en cuanto a la aplicación de bolsa tenemos una nueva opción para añadir diferentes listas de seguimiento es decir diferentes acciones pues ponemos una carpeta del SP500 otra del IBEX 35 y así poder tener diferentes listas de seguimiento y esto se traslada también a un nuevo widget con las opciones de medio y grande donde podremos elegir editar ese widget y añadir diferentes listas a cada widget en tiempo tendremos por fin las notificaciones para todo el mundo al menos en México y en España si está disponible de clima extremo y de precipitación en las próximas horas además ahora si entramos en cualquier ubicación vamos a poder tener más detalles en cada sección como por ejemplo en índice UV atardecer viento humedad etcétera esto está ampliado antes no nos dejaba acceder a estas secciones para ir acabando en recordatorios también tenemos novedades por ejemplo ahora tenemos las plantillas para poder tener una plantilla y a partir de ahí crear diferentes listas también podremos fijar una lista incluso tenemos la pestaña de completado ahí cosa que antes no teníamos si pulsamos ahora sobre un recordatorio nos aparecerá varias opciones abajo mañana esta tarde esta noche para que podamos incluir diferentes recordatorios en ciertas horas del día además ahora vamos a poder tener la opción de agrupar por hora cosa que antes no teníamos y si nos vamos fuera de recordatorios a la opción de accesibilidad en reconocimiento de sonidos vamos a poder poner una alarma personalizada es decir por ejemplo un sonido que tengamos en nuestra casa exclusivo y que queremos que nos avise cuando se escuche ese sonido por ejemplo un timbre o una llamada de una persona que nos interese así que chicos hasta aquí 101 novedades de iOS 16 si has llegado hasta aquí de verdad mi enhorabuena es un vídeo largo y apoya este vídeo que me ha llevado muchísimo tiempo investigar todas estas novedades y si quieres que suba más vídeos similares me sería de gran ayuda de verdad muchas gracias por llegar hasta aquí si quieres conocer más contenido de iOS 16 de los iPhone y de Apple en general te voy a dejar por aquí toda la información porque te lo mereces así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo muchísimas gracias por estar aquí apóyalo y deja un comentario con la novedad que más te ha gustado nos vemos ahora sí chicos en el siguiente chao chao chau Gracias.